TINERS DE MEXICO A veces me preguntan en donde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá los verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlos sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro lugar y tus hijos Y a veces me preguntan ¿Dónde está mamá, papá? Y no sé ni qué contestarles Los TINERS DE MEXICO A veces me preguntan en donde estarás Y el hecho de mentirles me llena de espanto Les digo que en el cielo y de allá los verás Que nos quisiste mucho, que fuiste una santa Les tuve que mentir pa' no hacerlos sufrir Y me tocó llorar sangre del alma mía No podía decirles que fuiste capaz De abandonar por otro lugar y tus hijos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.